Wanda se fue quedando con todo. Desde hace algún tiempo es la elegida en el canal de las pelotas. Pasó por ser la entrevistada principal de Susana Jiménez tras el escándalo con la China Suárez. Vos dijiste me divorcio y te fuiste a Milán. ¿Qué hizo él? Se fue en el otro avión que venía atrás mío. ¿Para gustarte? Sí, para hablar. Hasta participar de diferentes ciclos exitosos terminando como conductora de Masterchef. ¿Te gustaría casarte, Rodri? Creo que no, no sé. ¿Vos que estás casada, estás bueno? Es buena, ¿eh? Por los pasillos de Telefe ya se rumorea el disgusto de Susana por tener que ser tándem los domingos junto a la blonda mujer de Mauro y Cardi. Traición, paja y escándalo en Telefe. Masterchef, celebrity, que vuelve con todo. No. ¿Y Wanda? ¿Qué hacemos con Wanda? ¿Qué hacemos con Wanda? Telefe va a ser Bake Off Celebrity. El programa que conducía Paula Chávez. Wanda va a ser la nueva conductora de Bake Off para Telefe. Wanda Nara es la nueva Susana. Bueno, hizo el posteo. Después de lo que vos dijiste, ella sube este posteo a su Instagram. ¿Me lo he elegido, por favor? Sí, dice, hola Wanda, es verdad que vas a conducir Bake Off. Sí, estoy muy feliz, muy agradecida a Telefe, con quien confío en mí como conductora. Me agradezca. Y me da los formatos más lindos. Qué vivísima, ¿eh? Ay, no, no, eso es fuerte, ¿eh? Y me da los formatos más lindos. La nada. Estás en el 7.